Yailin Lamas Viral enseña a su hija con Tecachi. Solicitan prisión para Yailin Lamas Viral, la perversa en la fiscalía. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y altive la campanita. Pero antes de continuar, un saludito para Cataleya Núñez, Fátima Lescano, Orlando Brito, Mildred López y para Selenia. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, iniciamos con Rochi RD, el cual ha enfrentado de mala manera a Santiago Matías a lo foque por este recientemente criticarlo. Ya que Rochi RD en las últimas semanas se viene comportando de una manera muy diferente a lo que es realmente Rochi. Ya que este ha salido en varios videos que sale a la calle semidescrito a lo que mi gente, Santiago Matías, criticó esto y Rochi RD lo enfrentó de mala manera. Entonces ese ritual de andar en voz es el que va a ser que se llene el plástico de la vida. Oye, es una estrella y es loco mío y es de todo, pero que me lo encuentro raro porque él no es así. A lo que Rochi le responde, Dios tenga misericordia de ti y de tu alma, la palabra dice que tenemos que ser semejante a Dios, por eso no tengo miedo y cada vez que me necesita estoy ahí. Busca de Dios, 12 de agosto, el palacio de los deportes. Otra cosa, entendí que no eres mi enemigo porque no tengo competencia viva en lo que hago, como tú en lo tuyo. Gracias por el apoyo que me das cuando quiere, yo eso lo valoro real. A Zeki no le subieron ni un post del tema de Caco, que fue el tema que los revivió de nuevo y va a una entrevista a curarse conmigo. Pero hermano, cuando le hablen de Dios, usted principalmente ponga un esto y pare la burla, cúrese conmigo, pero no se metan con mis cosas personales. Quizá estoy loco, pero soy el mejor artista que todo lo que tú has manejado y lo que ha firmado. Y que todos los que ha conocido, yo te quiero, mi mamá también, mi papá, demagogo, no al forma de odiarte, ando copiando a Jesús. Ahí está mi gente, la manera que Rochi RD enfrenta a Santiago Matías a lo foque, por este burlarse de él, de la manera que se está comportando. A lo que Rochi sigue insistiendo en que esto es la voluntad de Dios con él. A lo que mi gente en un reciente concierto también le sucedió algo parecido a Rochi, veamos. Y dice Rochi, de yo no haber tenido el conocimiento que tengo bíblico, hoy gracias a Dios, empezando mi show, cuando se me cae el bol, hubiera sentido vergüenza. Pero Dios me preparó sin saber para este día, hace 15 días, cuando subí mi primer video, se me quedó mudo, agradeciendo al Señor. Yo solo estoy dando testimonio de mi vida real, yo respeto su opinión, soy el mejor, y lo logré dando rodilla. Amén. Ahí está mi gente, Rochi dice que todo lo que le está pasando en este momento, en su vida y en su carrera, es la voluntad de Dios. Y este le pide a lo fanático y colega no burlarse de él. A lo que mi gente, por otro lado, recientemente se filtró un audio de Arcángel La Maravilla, donde dice que quiere acabar con Anuel, veamos. Grábame esto, con Anuel me quiero curar yo, yo no quiero que él se cure con Anuel, oí, nunca yo te voy a dejar joder con Anuel, con Anuel, quiero, Anuel quiero decirlo yo, no tú. Y Anuel doblea, que aparentemente escuchó el audio que anda viral, pues inmediatamente le responde a Arcángel, veamos. Dice Anuel, me quieres destruir, destruir el debido, es lo que tú eres, y se burla. Bueno mi gente, Anuel doblea, se lo toma a Chercha, y este le responde a Arcángel, a lo que este dice, que lo quiere acabar. Así que deje su propia opinión en los comentarios, y continuamos con la perversa, la cual mi gente, recientemente, subió unas publicaciones, que preocupó a sus seguidores, la cual esta inmediatamente borró, donde a esta mi gente, en una de las fotos que subió llorando, también subió otra foto, donde se le veía un golpe, a lo que esta mi gente, luego de que borra todo eso, realiza una publicación, donde dice que todo eso se trató de un supuesto accidente de tránsito, pero mi gente, ahora se dice, que todo esto, es mentira de la perversa, y que todo tiene que ver con su pareja, y según varias páginas de farándulas, recientemente, la perversa, se encontraba en la filialía. Según publicó la página, el imperio de Casimira, señores, la perversa, está en la filialía, y hay problemas, hasta con el niño, porque el que salió de la calle, le da gole a ella y al niño, y ella no quiere denunciarlo, ya entró con Annie en acción, hasta cuando esa muchacha cogerá cabeza, tanto talento, y no sirve de nada. Y luego de que esa publicación se va a viral, pues ahora sale un video, donde se confirma, de que supuestamente la perversa sí estaba en la fiscalía, veamos. Bueno, mi gente, realmente no se sabe lo que está pasando con la perversa, pero esta, mi gente, aparentemente, está pasando por un momento difícil, así que deje su propia opinión en los comentarios, a lo que mi gente, hablando de fiscalía, según medios internacionales, solicitan prisión para Yailin Lamas Viral, por el caso que se está llevando a cabo con la comunicadora Fogón TV, veamos. Solicitan en República Dominicana el arresto de la cantante Yailin Lamas Viral, por supuestamente mentir, para asentarse a una audiencia jurídica. La petición la hizo la presentadora, que la ocurrió en este salón de belleza. Dijo que el artista sometió un certificado médico, en el que aseguraba que estaba enferma, cuando en realidad estaba en Puerto Rico, con el cantante Sixth Man. Bueno, mi gente, aparentemente se está complicando todo con ese caso, de la comunicadora Fogón TV, con Yailin Lamas Viral, y también su hermana, la Mami King. Así que deje su propia opinión en los comentarios, y mientras está sucediendo todo esto con Yailin y ese caso, pues mi gente, Yailin Lamas Viral, se encuentra en República Dominicana, está mi gente, disfrutando de su familia, de su hija, y está mi gente, vuelve y lo hace, y sube otra fotografía de Tekachi cargando a la hija de Anuel AA, ya que ustedes saben que todo el inconveniente que recientemente se dio entre Yailin, Anuel y Tekachi, fue por una fotografía que esta subió, a lo que mi gente, Yailin, aparentemente, no anda en esa, y vuelve y lo hace, y miren de qué manera. Como ven en pantalla, Yailin Lamas Viral, vuelve a subir una fotografía de su hija, pero esta, mi gente, ahora acompañada de su colaborador Tekachi, que aparentemente son pareja, aunque esto no han confirmado nada, pero Tekachi está haciendo el rol de padrastro de la hija de Anuel AA. Ahí está mi gente, ¿qué opinan ustedes? Déjalo en los comentarios, suscríbase al canal, altive la campanita, denle me gusta a este video, sígame en Instagram, arroba felidomingue tv, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!